Ya con campeón reinante en el fútbol mexicano, es hora del recuento y establecer quién es quién a la hora de contar las estrellas que acompañan al escudo en la Liga MX. Por lo que aquí está el top 5 de los máximos ganadores del campeonato mexicano. Abran paso a la realeza, la crema innata del fútbol nacional, acérrimos rivales y protagonistas del clásico de clásicos de la Liga. América y Chivas que comparten el peldaño más alto, el escalón número 1 con 12 ligas ganadas cada uno. La posición 2 pertenece al Diablo, el Toluca es el más cercano perseguidor de Águilas y Chivas con 10 campeonatos ganados en la historia del fútbol profesional mexicano. El escalón 3 está guardado para un equipo que tiene 8 campeonatos pero que no ha ganado una Liga en dos décadas, Cruz Azul, quien ha visto cómo lo han rebasado América, Chivas y Toluca y cómo se acercan peligrosamente los ocupantes del cuarto peldaño. Ahí, en la cuarta posición aparecen empatados con 7 ligas los Pumas de Universidad y los Panzas Verdes de León. Y solitario, en el quinto escalón está el Pachuca, dueño de la primera década del nuevo milenio en la que ganó 4 de sus 6 campeonatos. Es la elite y la clase media del fútbol mexicano. De ahí hacia abajo, puros equipos que quieren probar que se siente ser grande, pero les faltan trofeos para lograrlo. ¿Verdad Tigres?